Buenos días, jueves 27 de junio, tiempo de información con Meganoticias Veracruz. Quema del mal humor se realizó en la Plaza de la República debido a trabajos en el Zócalo. Se reabla la circulación en la Avenida Zaragoza de la ciudad de Veracruz. La nueva Plaza de Heroísmos Veracruzano lleva un 45% de avance. La Canacintra espera mayor desarrollo económico en el segundo semestre del año. Advierte no adquirir departamentos en el fraccionamiento de vista alta por fraude de constructora. Está usted bien informado para empezar el día.